¡Hey! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Ah, acá es Curlot Sí, 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 estamos en un nuevo video Bueno chicos, hoy les vengo a traer un nuevo mod Y es el Yandere Simulator Mod Este juego que se puso de moda El Yandere Simulator, las cosas de 4 meses y 5 Que trata de una chica que se llama Yandere Y que está enamorada de un chico que se llama Senpai Y prácticamente tenemos que matar a todas las estudiantes De la escuela que quieren acercarse a nuestros Senpais Y es un juego bastante raro y se volvió bastante famoso Pero bueno, si están en este mod Supongo que es porque les gusta el mod y quieren ver como es Así que, bueno, vamos a pasar al mod del juego Primero que nada vamos a ver los bloques Tenemos 4 bloques creo Bueno, 5 en realidad tenemos este horno Sí, se llama Furnace Horno Y básicamente para lo que sirve Es que si le damos el segundo clic Nos dice Game Download Pero si nosotros le damos no va a llevar a la carpeta .minecraft Yo dije, bueno, supongo que descargará el mod O descargará el juego de Yandere Pero no, lo único que hace es llevarnos al .minecraft Así que no tiene mucha utilidad El crafteo de esto creo que no tiene por ahora Porque la mayoría de esto no tiene crafteos Ya que están en Work in Progress Dentro de un mes, como que ya estará listo la versión oficial del mod Pero esto es una especie de beta Por así decir que todavía no está lista Así que bueno, tenemos esto, el Furnace Después tenemos este bloque que son los Lockers Es decir, donde los estudiantes vienen Abren y guardan sus cosas del colegio O de la escuela O del instituto, como le digan Y bueno, esto sí que se craftea Con cuatro lingotes de hierro a los lados Y tinta gris en el medio Formando como una especie de signo de más Y en las esquinas, bueno Lingotes de hierro no tienen ninguna utilidad tampoco Pero supuestamente en un futuro Va a tener una utilidad de cofre Es decir, que acá se va a abrir Y vamos a poder guardar cosas como si fuera un cofre Después tenemos este bloque Que es la chimenea Supuestamente, si este fuera el horno Esto es lo que va arriba Que es por donde sale el humo Supuestamente Pero la textura Es la de una valla de piedra Esta, a ver si la Esperen que la pongo acá Adokin creo que es O piedra Sí, Adokin, acá está Es esta misma textura Lo pueden comprobar acá Y hasta no sé si se combinan Bueno, en realidad no Al agrandarlo sí se hace la misma textura Pero al ser dos solamente En realidad esto tiene un poco más de ancho Bastante curioso, me acabo de dar cuenta Bueno, ya ven que la textura Es esta Y bueno, al alargarlo para arriba Se hace un palo largo Así que, bien Uy, miren What the fuck se volvió Miren, según lo que señalemos Toma su textura Por ejemplo Esta parte es un palo Así que toma la textura del palo Esta parte de acá Es como la parte larga Si te toma la textura larga Esta parte de acá Es más Wow Es súper wow Ok Después tenemos este bloque Que es el Shandere Block Que es así blanco con rosa Queda bien para una pared A mí me gusta bastante Para algún tipo de decoración Y tenemos el bloque Y tenemos las vallas El bloque se hace con un material Que está acá Que se llama Shandere Block Item Que de momento No tiene manera de conseguirlo Pero bueno Ya les digo Ya se va a conseguir Y bueno El bloque se hace de esta manera Tres lingotes de hierro Un tinte rosa arriba Y bueno Los Shandere Block Item En esta parte así Ya pueden ver la posición acá Y estas vallas Si no me equivoco No tienen crafteo Exacto No lo tienen Así que bueno Esto sería Esta posición Es exactamente la misma que estas Es decir Tienen las mismas posiciones Acá hice una muestra Para que puedan ver Y bueno Después Tendríamos los items Que los tengo Divididos en dos cofres En este de acá Están los items de ataque Y de vestimenta Que no se pueden poner En un futuro ya se podrá Esta sería La vestimenta de Shandere O sea Ven que me la trato de poner Pero no puedo La vestimenta de Shandere Que sería El La ropa que usa Así que la vamos a dejar acá Este sería El cepillo de dientes De Senpai Que Es el que tiene Shandere En su En su Lugar secreto Donde tiene todas las cosas De Senpai Está super loca ahí No sé Es algo muy loco Y acá tenemos Las panties Es decir Las bragas Las bombachas Como le dían en su país Que esto tampoco Nos lo podemos poner Pero supuestamente En un futuro Se va a poder poner acá Va a ser bastante gracioso Así que lo voy a dejar acá Y los crafteos De la ropa son Lana celeste Lana blanca Y lana roja arriba Del cepillo de dientes Son tintes Cian abajo Y polvo de huesos Molidos acá Y acá Las panties No tienen crafteo Y bueno Después están las armas Que esto es bastante útil Es la única razón Por la que al menos Yo me descargaría este mod Bueno Y otra razón más Que vamos a ver a continuación Y estaría El cuchillo Que se hace Como pueden ver Con 3 de hierro Y una lana negra Y tiene 8 de daño Que es la misma Creo que es La espada de diamante Tiene 7 de daño Y esto tiene 8 O sea que es bastante bueno Después tenemos Las tijeras Que son las que también Están dentro del conjunto Armas que puedo usar Que se hace así Lana gris claro Lana gris claro Lana gris claro Y lana celeste Así perfecto El martillo Que ya pasa a tener 12 de daño Es mucho más que una espada De diamante Casi el doble Se hace así Con hierro Y palos Después tenemos La espada de Yandere Que ya es literalmente El doble Que es lo que tiene Que se hace con 2 de hierro Y un palo Y después tenemos La super espada De Yandere Que es better sword O sea mejor espada Y esta tiene 24 10 puntos más Que la anterior Así que vamos a agarrarnos Todas para probarlas Ah perdón Esto se crafte así 3 de hierro 3 de hierro 1 de oro 1 de tinta rosa Y la espada anterior Que es esta En el medio Y vamos a hacer así Creo que ya la mostré Por las dos Lo vuelvo a poner así Y tenemos El cuchillo Que tiene esta textura Como si fuera una espada Corta Vamos a Mostrar el potencial ahora Vamos a ir acomodándolo En orden Así Así Y así Tenemos el martillo Que tiene esta textura Está gracioso Cuando nos cubrimos Porque ponen el martillo así Así que Está bastante gracioso Tenemos las tijeras Que nos podemos cubrir así Y el ataque sería así Es básicamente todo lo mismo La espada Y la super espada Que parece un consolador Más que otra cosa Pero bueno Bien Si ven a la izquierda Vamos a tener la reputación Y la obra que es Eso de momento No se mueve Está siempre igual Ya que les digo Está en work in progress Pero ya en la próxima versión Ya se va a poder cambiar Y acá tenemos los mobs Es decir Tenemos estudiantes A Yandere A Senpai Y a todo tipo de personas Ahora lo voy a mostrar Esperen que vamos a hacerlo así Ahí Ahí Y el último Y bueno Vamos a empezar por este Spawn student Ok Student Tenemos esta estudiante Que tiene El cabello rosa Las pestañas rosas Y los ojos rojos Perdón No rosas Ahí está Vamos a matarla con el cuchillo De dos golpes Y nos dropea un papel ¿Por qué? No tengo idea Pregunto eso del creador Vamos a tirarlo por ahí Bien Pasemos con el segundo Esto lo vamos a tirar ya Otro estudiante más Esta tiene el pelo azul Vamos a matarla Con el martillo ahora Porque somos así asesinos De dos golpes Perfecto Y nos da papel también Después que tenemos Esto acá Y esto acá Spawn blood Yandere-chan Ok Toda llena de sangre Que es cuando mata A los estudiantes Se pone así Vamos a ponernos en game En modo de serio Vamos a ver si nos ataca Uy Ahí está Yandere Sí Sí, sí, sí Nos sacó un corazón y medio O dos Lel A ver Yandere no Vamos a atacarte con las tijeras Lel Esta tiene más vida Que la hace más estudiantes Y nos dropea Un cuchillo De Yandere Knife Que es el que está acá Nos dropea lo mismo Perfecto Vamos a tirarlo por acá Y voy a probar otra cosa Y es si los estudiantes Anteriores también nos atacan Ya lo vamos a probar Vamos a probar Ahora Bueno, no puedo Pero bueno Ahora lo vamos a probar Ok Esto es Spawn estudiante 3 Bueno, vamos a probarlo con este Esta es Yandere A mí no me jodan Vamos a usar la espada La better sword Esperen un segundo A ver Vamos a botarla Ahí está Y también nos dropea un cuchillo Bueno, no sé por qué Porque si es paunear estudiante Bueno, Yandere también es un estudiante Pero qué sé yo Ok Vamos a poner a Yandere Chan ahora Que esta no es Blooded O sea que no está manchada Vamos a decir que ok Vamos a probar Qué es lo que está pasando Ok Vamos a paunear otra vez A la estudiante A ver si Ah, ahí está Ok, esta sigue en a Yandere Se había bugeado o algo No sé O capaz que yo toque mal los botones Y ok Acá tenemos a Un estudiante común Que no nos ataca Podemos ver Así que la única que nos ataca Es Yandere Y si la matamos Nos da papel también Vamos a tirar esto por ahí El cuchillo también Porque ya no lo vamos a usar Al próximo lo vamos a atacar Con la Yandere Sword La común No la otra Y spawneamos a Senpai Ok No le podemos hablar Ni nada Pueden ver Y si le pegamos Qué pasa Corre, ¿no? No Se queda mirándonos Bueno, vamos a matarlo con la espada común Muere de dos golpes Vamos a hacerle al puño Pero no creo que afecte Y ahora spawneamos a Yandere Chan ¡Uy! Ok A ver, vamos a ponernos El game mode 1 Y vamos a ir a buscar A esa perra Que nos acaba de asignar Bueno, yo pensé que no nos iba a atacar Porque es la Yandere común La blood de Yandere Bueno, porque está llena de sangre Y acaba de matar a gente Pero bueno, a ver Vamos a hacer así Y vamos a hacer una estrategia vacía A ver Game mode 0 A ver ¿Dónde está? Uy, desapareció Bueno No me quejo Agarro mis cositas Que Yandere me arrebato Así Y nos quedan Estados de acá Así que tenemos Spawn Estudiante Hombre Male Tampoco hace nada Si lo matamos ¿Qué nos da? Papel Más papel Más papel Y si estudiamos Y acá tenemos El estudiante Hombre 2 Que si lo matamos Nos da Azúcar WTF Bueno, recuerden que el pelo azul Nos da azúcar Y no tenemos nada más Esto fue el Yandere Ah, sí, esperen Tenemos al estudiante Hombre 3 Que debe tener pelo rojo Sí Exacto Y si lo matamos Nada Papel Bien Antes que nada Voy a tirar esto Voy a tirar esto por acá Y me voy a sacar Todos los ítems Que tengo Esperen que hago así Así Y así Y ahora lo que voy a hacer Va a ser agarrar esto Spawn Y voy a poner A un estudiante Mujer Un estudiante Hombre A Senpai Y a Yandere ¿Dónde está Yandere? A Yandere Y a Blood Yandere A las dos A las dos A las dos Me voy a poner en cada modo Uno porque tengo miedo Y vamos a ver Qué pasa si mochamos a los tres Vamos a poner primero A una chica Y a Yandere Pará ¿Esta es Yandere? Sí, a Yandere No le ataca y nada Si ponemos a Blood Yandere Tampoco Si ponemos a Senpai ¿Qué pasa? Te lo puse al lado No te afecta Y si te pongo Un estudiante hombre Tampoco Bueno, ya podemos ver Que pueden convivir tranquilamente Pero si yo ahora me pongo Game Mode De cero Me van a venir a atacar Las dos perras Yandere Ver acá Ver acá Perfecto Y ¿Dónde está la otra? Tranquila Que no podés Listo Parece que la Yandere Sin Blood Tiene menos vida Porque la maté de un golpe Pero bueno Ah no Porque es la espada De 24 daños Con razón Bueno Nada más que decir Este fue el Yandere Mod Van a estar Los links en la descripción Y ahora les voy a pasar A explicar Cómo descargarlo Así que nada Ya venimos Bien Van a entrar Las dos páginas Que van a estar En la descripción Y van a encontrar Dos páginas De AdFly Vamos a esperar Los 5 segundos Y cuando le demos A Santa Prolicia Se va a abrir Yandere Simulator Mod Que vamos a ir Hasta abajo de todo Vamos a pasar Las imágenes Todo Y vamos a ir A donde dice Download links Le vamos a dar Download from server 1 Y después vamos a ir A la otra página Que es Forge Y le vamos a dar 1.7 1.7.10 Y dentro de las que están A la izquierda Le vamos a dar Installer Vamos a darle click Y se va a empezar A descargar Nos va a llevar Esta página Que es como una especie De AdFly Pero se llama AdFog Y vamos a esperar Hasta darle a skip Abandonar página Y se va a empezar A descargar El Forge Después vamos a ir A donde nos habíamos ido Antes Que es a esta parte de acá Y le vamos a dar El botón que dice Download en grande Vamos a darle A 1.7 A download Perdón Esto es medio raro Yo no lo entiendo Bien hay que darle Dos veces o tres Y bueno Vamos a darle Dos veces o tres A download Bien Una vez que se descargue Vamos a cerrar Todo esto Así Así Y bueno Vamos a esperar Que se descargue el Forge Ahí está Ya se descarga el Forge Y vamos a ir A la parte De descargas Agarramos pantalla Y vamos a encontrar Forge Y Yandere Simulator Primero que nada Vamos a instalar el Forge Dándole a Dos veces click A esto Y a install Tengo que avisar Tengo que avisar Que para que ande Tienen que tener La 1.7.10 Ya descargada Es decir Tienen que entrar a minecraft Y poner 1.7.10 Si no les va a saltar un error Aceptar Y una vez hecho esto Vamos a ir a eje Cutar Vamos a poner acá Por ciento Appdata Por ciento Aceptar Y vamos a ir a punto minecraft Vamos a ir a donde dice Mods Y vamos a pegar El Yandere Simulator Yo ya lo tengo Así que ahora me va a decir Que si lo quiero reemplazar Vamos a ir a reemplazar Correcto Y ya tenemos Básicamente El minecraft El minecraft El Yandere Simulator Instalado Así que cuando entremos A minecraft Nos va a andar 100% bien Así que nada Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Chao